Sí, comisario Víctor Flores de Interpol, buen día, desde el Mañanero le saludamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Con respecto a esta publicación que aparece en el diario ABC, que tiene relación con la niña desaparecida hace varios años, Madeleine, ¿qué información tienen ustedes, comisario? Y no tenemos nada hasta el momento sobre este señor que vino a investigar, supuestamente el caso, pero Interpol tiene una notificación a Madeleine en caso de búsqueda y localización de esta criatura que fue desaparecida ya el 3 de mayo de 2007. ¿Qué significa esa alerta, comisario? Que es búsqueda y localización de esta criatura desaparecida. ¿Y les dieron en aquel momento cuando notificaron de esa alerta, comisario, si les había entregado datos específicos con respecto a la característica o conducta o algo que identifique a la niña? Sí, tenemos todas las características de esta niña, específicamente en el ojo izquierdo, el color verde y todas esas cosas. Pero los tiempos han pasado y la edad ya, no sé cómo estaría en este momento su rostro en sí y su conflictura física. Comisario, ¿y qué saben ustedes sobre ese dato que dice? Ciudadanos de Paraguay, Aregua, que supuestamente estaría ahí. La verdad no sé nada personalmente, te voy a decir eso. Ahora personal es de la Policía Nacional, está viendo, protejando datos, descartando informaciones y todas esas cosas. Pero después de Interpol no tenemos ninguna información de que esta persona vino a hacer una investigación aquí. O sea, que nunca hablaron con el comisario. No te entendí. Que nunca hablaron con este investigador. Nosotros personalmente por Interpol no hablamos con nadie. Ahora comisario, independientemente de que ustedes hayan tenido o no comunicación, ya es de público conocimiento porque es un espacio reservado en un periódico, casi un cuarto de página. Sí. Y se dan todos los datos. ¿Ustedes van a intervenir o tienen que esperar una instrucción para intervenir en este caso? No, estamos investigando. De hecho, de la información ya que tenemos acá públicamente, tenemos todo, ¿verdad? Y tratar a ver a esta persona así ya, pues creo que ya salió del país. Sí. Comisario, pero ¿cuál tendría que haber sido el procedimiento? ¿Tendrían que haber informado primeramente a Interpol como para pedir, digamos, refuerzos en cuanto a la investigación? Claro que sí. Tenía que venir una comunicación por la embajada, vamos a decirlo así, por la vía de la Cancillería. Y que se les dé el ok para que ellos vengan y conversen con nosotros. Ahora, ese es el procedimiento que se tiene que hacer. ¿Le resta seriedad esta publicación, digamos, sin pasar por los procedimientos correspondientes? Y no sabemos qué es la intención de ese señor que vino. Lo legal tenía que ser eso y prácticamente nosotros deberíamos decir eso, ¿verdad? O sea, que... O sea, yo lo que subo en su trabajo, vamos a decirlo así. Comisario, entonces, desde el punto de vista táctico y de estrategia, hubiera sido mucho mejor comunicarse primero con las autoridades policiales, los investigadores, y después recurrir a una publicación de este tipo. Así mismo, amigo. Así es. Publicar algo así, ¿qué implica? ¿Qué significa desde el punto de vista de la estrategia, de la táctica, comisario? Y tenemos que analizar y ver qué se puede decir de esto. No tiene... no es serio, prácticamente. ¿Es mover el avispero también? Puede ser, puede ser. Cuando dice que no es serio, ¿qué implica eso? ¿Que sería una broma pesada? Ay, tendríamos que analizarlo... Es que... ¿Alguna... Comisario, alguna vez recibieron algún tipo de información con respecto a la posibilidad de que ella esté en el país? Porque la publicación habla de que estaría en Paraguay desde hace dos meses aproximadamente. ¿Ustedes tuvieron algún indicio, alguna información? No, no tenemos información, pero de hecho que cuando se hace en el sistema, en los países miembros, Paraguay está como en su interpola acá, recibimos el mensaje de la desaparición de esta criatura, pero hasta ahí lo más no... De que entró al Paraguay y todas esas cosas no... No... No tenemos, básicamente. Esa alerta amarilla de la que habla, comisario, ¿hace cuánto está vigente? Desde el 7 de mayo de 2012. 7 de mayo de 2012. Lo que pasa es que ahí se renueva. Cinco años dura cada notificación amarilla. Y el 7 de mayo de 2012 fue una alerta publicada. Pero del hecho en sí, que es el 3 de mayo, ahí se recibió la primera notificación. Luego fue renovada el 7 de mayo de 2012. Cuando ustedes fueron notificados, comisario, ¿solamente fue para dar con el paradero de esta niña o también acompañaba, por ejemplo, eventual características de otras personas? No, solamente sobre la criatura tenemos información de quiénes le trajeron, todas esas cosas. Con el procedimiento sí se va a ver quiénes son ellas, pero de la criatura solamente se tiene la característica de la criatura. Comisario, ya que esta investigación está en manos de Interpol, una intervención como esta, hablando de este investigador inglés que publica en un medio local una cuestión como esta, un aviso como esto, ¿amerita entonces una investigación sobre este investigador específicamente, ya que va medio en contra, digamos, de lo que serían las investigaciones? Sí, nosotros como Interpol vamos a pedir toda la información sobre este investigador y por qué actuar de esa manera. No sabemos si es inglés o todas esas cosas. Entonces, enviamos nosotros al país, en los países miembros, si tienen habilitado en qué función trabaja, cuál es su organización, todas esas cosas, para luego opinar sobre esta persona. En el momento no sabemos quién es y no sabemos si es verdadera su identidad. Nosotros como Interpol estamos investigando a estas personas el porqué de esta publicación, porqué no se acercó a un componente de la Policía Nacional o, en todo caso, porqué no envió con los canales diplomáticos que esta persona iba a venir a reunirse acá con alguien o iba a hacer tal cosa. Ahora, ¿qué cree usted que va a pasar a partir de esta publicación, comisario? Porque la recompensa que se ofrece es bastante atractiva, son dos millones de euros. ¿Esto puede generar algún tipo de reacción en la población de Arehuá, gente que va a empezar a hacer denuncias, a tirar datos? ¿Ustedes pedirían eventualmente algún tipo de dato, información al medio de comunicación que procedió a publicar esto, lógicamente, como espacio reservado? Sí, y vamos a ver si es que puede colaborar con nosotros. Pero de hecho que nosotros ya vamos a pedir a los 190 países miembros para ver el estado de este sujeto. Bien. Comisario, estamos atentos a lo que se pueda generar en forma paralela desde el punto de vista de la investigación de Paraguay también. Si bien usted puso en duda, tratando de poco ser y lógicamente la publicación, también es un desafío para el sistema de investigación paraguayo para contribuir, colaborar o cooperar si eventualmente esta niña está en territorio paraguayo. Así vino. Que tenga buen día, comisario. Dale igualmente, señor. Víctor Flores, director de Interpol Paraguay. Ahora, vayamos al otro extremo. Suponiendo que sea real que la niña esté en nuestro país, dejaría muy mal parada a la policía paraguaya y a Interpol Paraguay. Si es que es real el dato, en el sentido de decir, ¿cómo puede un investigador privado tener todos estos datos, saber que está hace dos meses en Paraguay, hacer una publicación así, no recurrir a Interpol ni a la policía? ¿Por qué no recurrir a Interpol o a la policía? Porque prefieren actuar de manera independiente. Pero también en forma paralela, hay que poner también, no en dudas, sino en contexto del hecho de que, ¿por qué recurrir a una publicación? No porque no confíen en las autoridades paraguayas, sino cuál es el fin en realidad. Por eso, ambas partes, digamos, están bastante... ¿Cuál es el trasfondo de hacer una publicación? Dos millones de euros. Mucha plata. Yo me voy a Aregua. Por la duda. Termina el programa y me voy a Aregua. Y no a comprar cántaros. Hay que tener en cuenta también el sistema en el que trabajan estos investigadores, que son cazadores de fortuna, en donde ellos también tienen un monto por encontrar a una persona desaparecida, a una persona buscada. Por la pena de la recompensa. Claro, no. Sin la ayuda de la policía, porque si lo encuentra la policía, finalmente quienes se llevarán el mérito de la investigación son los efectivos policiales y este investigador privado no va a cobrar sobre el resultado.